Supermercados con Alca, el de su ciudad. Mientras vemos a la gente cómo concurría la cancha de la Juve, el Swansea Girls, Belén Alonso, el Aston Girls, el árbitro, y Luciano Gómez, que posa para la foto con sus dirigidas. Buen triunfo. ¿Qué acote tenemos de Luciano Gómez? No, que parece Corley, el de los tres chiflados, peladito así. Bueno, a continuación triunfo del Swansea Girls, 2 a 0 sobre el Aston, y nos están acompañando, nos honran con su presencia cuando vemos el remate de Videla, Almendra y el Negrito Ringelman, el hombre que lo ven atajando ahí con el buzo de boca, viene el ataque de Videla. Negrito, ¿qué me podés decir del partido? Estaba para un poquito más el Aston. Sí, la verdad que sí, me quedé con sabor amargo de no haber podido convertir un gol de las chicas, pero hicieron un buen partido y bueno, la verdad me la mandé yo. Gran jugadora, mientras vemos a Ringelman atajando con el pie, gran jugadora la chica de Barker, ¿no, Videla? Sí, me dijo, por lo que tengo integrado, soy de allá, del exterior, y bueno, ahí estamos. Muy bien, muy bueno el juego ahora sí. Ahí lo vemos a Ringelman atajando y vamos a convocar la palabra de Almendra, porque no pudo estar el sábado. ¿Qué te pasó, Almendra? Me tocó trabajar, me tocó este fin. Bien. ¿Qué tal juega Almendra? Bien, bien, como todas las Aston. ¿Qué nos podés decir? Vamos a ver la repe, gentileza de Termo, por el gol de Videla, apertura del marcador, intenta salir Ringelman, ¿y qué pasa? Y se confió, se confió en nuestro arquero, pero lo bancamos igual. ¿Suele mandarse este tipo de macanas? No, no, le perdonamos esta. Lo queremos a Ringelman. Sí, lo queremos, lo queremos. Muy bien, la verdad que por lo que se desprendía un poco de lo que se veía en la cancha, y también de lo que me cuentan, el Aston Girls tiene un grupo muy lindo, un grupo humano muy lindo, y se apoyan entre ustedes. Sí, logramos tener un lindo grupo, nos acompañamos y nos ayudamos mutuamente, y nada, estamos en esto de aprender juntas con el negro para darle adelante. Bien, la veíamos a Ringelman un poco chamullando las suyas, a ver si lograba revertir la historia, y también a Videla que le decía a su compañera, dámela a mí que lo ganamos. Ahí vemos un tiro libre. ¿Quién le pegó la 7? ¿Es a Yelén? Sí, a Yelén el 1. ¿A Yelén es un poco la mejor jugadora de ustedes? Sí, y es la que más dominio tiene de fútbol, la que la verdad que se enlujó de chica, y bueno, la que más elige el equipo vendría. ¿Quién es la cotorra, la más charlatana? Sí, la más charlatana, que ojalá se muerde la lengua, es Belén. Bien, vemos el tanto de Novoa, mientras gastamos a Belén, buena definición de la once con cara interna, nada para ser negrito ahí. No, la verdad que me confié otra vez, soy muy confiado en eso, y bueno, pensé que se iba fuerte. ¿Qué le saliste con la cabeza? Mirá, era un golazo de Videla, que no pudo venir, se lamenta, era un lindo gol. Sí, la verdad que sí, muy viva por la parte de ella, pero bueno, quise salir a romper y después me arrepentí. Bien, aquí vemos un poco un remate de Luna, la verdad que por lo que se desprende de las imágenes, merecía aunque sea un descuento el Aston. Sí, sí, las chicas le metieron pila, jugaron bien para adelante y nos merecíamos un gol. Bueno, se está viendo un muy buen nivel de fútbol, nosotros no nos esperábamos este nivel, sobre todo en una jugadora como Videla, y estamos muy contentos porque se genera un buen clima más allá de Melo Ocho Gómez, como tomaba Mate, saboreaba el triunfo el Ocho Gómez. Almendra, te quería felicitar a vos y al negrito Ringelman por la buena onda que tienen, digo, más allá del triunfo o la derrota. Sí, sí, estamos aprendiendo, le estamos metiendo para adelante y todo es aprendizaje, vamos a seguir para adelante, falta mucho todavía. Bien, felicitaciones entonces a ambos equipos. Lo vemos a Ringelman que se ríe, alguien lo estaría gastando por las macanas que se mandó. ¡Gracias!